qué tal amigos este es mi segmento los tiktoks de la mona maya aquí verán duos que mis seguidores han hecho conmigo y yo les he hecho o sea yo les he devuelto un vídeo de agradecimiento entonces por eso cuando vean el tiktok dice gracias por el dúo es porque es mi vídeo que yo le hice a ellos que muchísimas gracias por hacer ese dúo conmigo y también otra forma de agradecerles es colocándolo aquí en mi espacio en mi canal en mi segmento llamado los tiktoks de la mona maya y espero que a ti te gusten me le des un like a este vídeo y me sigas y no colaborando siguiendo como le quieras llamar un beso muchísimas gracias por todo el apoyo de aquellas personas que me siguen o otra cosa he notado no sé quién es una persona me dejó como un mensaje en uno de mis vídeos como es como un mensaje subliminar si ustedes van a dejar un mensaje pues identifiquen si mi nombre es fulano de tal etcétera etcétera pero dejar un mensaje que no concuerda con lo que se publica o sea yo hice un vídeo o sea porque a mí me gusta la canción que a mí me gusta yo coloco un mensaje con mi foto de cualquier cosa que yo sienta en ese momento entonces la persona dijo si yo me quedé con ella entonces la canción decía quédate con ella pues sí si tú te quedaste con ella pues cuál fue o si te quedaste con ella pues quién o sea porque pones si yo me quedé con ella o sea porque no pones mi nombre es fulano de tal y si yo me quedé con ella y opina di algo pero no no dejes mensajes así porque uno dice bueno yo sé que está hablando entonces si tú vas a comentar o vas a decir algo respecto al vídeo pues al menos identifícate quién es porque yo no soy adivina yo no tengo una bola mágica y decir oh my god que lo que me quiso decir no entonces si van a dejar un comentario por favor dejen un comentario claro si no no dejen nada bueno so guys this is my short segment or maybe long segment i don't know um i name it uh the tiktoks of lamona magia hope you like it if you like it just give me a thumbs up okay and if you want to enjoy you know like if you want to keep you know seeing what is coming up just keep keep on watching and that's it um i had an experience where someone in a video left the comment that it wasn't understood like if you're gonna leave a uh a message at least you know that is understandable like what the hell what the heck you mean by saying whatever you said at least said well yeah uh i like this song for whatever reason but just saying just two words won't say much about me but whoever whoever did that thank you for participating in my other said um it was like a like sometimes i post videos with my pictures and then this person just left a message regarding the song but who knows what the heck whatever if you're gonna leave a comment please leave a comment that makes sense that's all i that's all i'm asking you guys okay so hope you enjoy this segment called the tiktoks olamona magia and just keep on watching thank you you Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Báilame coqueta mami encima de la mesa Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Dejar que en el suelo se toman las ormigas, llegar a tu caída, con esto yo te digo cosas buenas que conmigo fuiste una bachita, llegar a tu caída, llegará y llegar, llegará y llegar, llegará, llegará, llegar a tu caída. Yo te lo digo, llegará, la tuya y yo para arriba, cuando te veas del suelo me voy a llamar, llegar a tu caída, el teléfono, el celular, todo es mentira. ¿Qué tal amigos? Soy la Manamaya Hace poco yo lancé un dúo Donde yo hacía como la mitad de mi torso Y la otra mitad de mi cuerpo con las piernas Y yo nada más hacía cara chistosa Yo no estaba haciendo nada malo Alguien lo denunció diciendo que tenía un contenido inapropiado Yo no sé cuál es la persona que me está denunciando mis videos Tiene que ser una persona muy envidiosa Quien sea que sea esa persona Créame, créame que no me va a detener Yo voy a seguir haciendo TikTok hasta que yo más pueda Pero no me gusta esa forma de TikTok De que deja que cualquier persona denuncie cualquier video Así no tenga nada de este video A mí eso no me parece justo No me parece justo, aquí lo estoy denunciando Y espero que muchos denuncien esta experiencia Porque no me parece justo No me parece justo, aquí lo estoy denunciando ¿Cómo se destroza un matrimonio en forma efectiva? Es muy sencillo Traete a tus suegros y que vivan contigo una semana Siri, ¿cómo se destroza un matrimonio en forma efectiva? Es muy sencillo Traete a tus suegros y que vivan contigo una semana Vino maldito dulce tormento ¿Qué haces afuera? Vamos pa' dentro No, no, no Traete a tus suegros y que vivan contigo una semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, so you're Mexican. No, as I just said, I'm Colombian. But you're white. Yes, I'm white. But do you really speak Spanish? Sí, marica, sí. I speak Spanish. So like, is Colombia Mexican? No, Colombia is a country. But you're white. Está yo huevo. ¿Cuál es tu nombre? Macarena. Ya, cántala. Porque mi comare nomás yo le insulto, ¿verdad, comare? Sí, a huevo, comare. Porque mi comare se la come, pero yo nomás lo sé. ¿Verdad, comare? Porque mi comare fue bien puta, pero ya no, ¿verdad? Porque ya el bollo abierto ya nadie te agarra, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero es mi comare, y a mi comare la quiero un chingo. Chingo que la quiero mi comare. ¿Eh? Ay, no, gorda, yo me voy a morir. O sea, se acaba la cuarentena y yo, ¿qué voy a hacer? A mí ya se me olvidó coquetear con un hombre. O sea, yo no sé cómo voy a interactuar con los hombres. A ver, practiquemos. Haga de cuenta que yo soy un man y me va a caer. O sea, ¿cómo me saludaría, por ejemplo? Ágale, pues. ¿Qué más fue gonorrea? Oigan a esa, ¿cómo así que gonorrea estás bien? ¿Se va a ir? ¿Gonorrea? No, no, otro, otro. Hola, ¿qué más? ¿Bien o no piro? No, güey, no, 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 no. Algo más tranquilo, más relajado. Ya, 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 ahora sí. ¿Qué más fue gordo, bien o no? Eso, así, es, sí. La tenía a ti a mi hija. Esa es mi parcera, así. Y ahora tirate un piropo, algo, una frase sensual, una frase que, que el hombreica que se hace en busca, en el romance. Un piropo, listo. ¿Quién fuera mi copa de pateles de palo? ¿Estás bien? Sí, así es el chorro como será la manguera, papi. Me pongo culeca. Me pongo culeca. Y los centroamericanos. Me pongo culeca. El público de Ecuador. Me pongo culeca. El ritmo de Curazao. Me pongo culeca. La bella isla de Aruba. Me pongo culeca. El pueblo de Puerto Rico. Me pongo culeca. Y el sabor dominicano. Me pongo culeca. Me pongo culeca. Me pongo culeca. Me pongo culeca. ¡Suscríbete al canal! Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya te mandé a la mierda, dile a tu nueva novia que se dé cuenta que ella se llevó una cosa muy horrenda. Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa, una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. No te dejes engañar por amor color de rosa, no te dejes engañar por amor color de rosa. Que sin ti muero, te dice que tú eres todo, te hablas, que me perdones, te dice que no lo vuelves a hacer. Palabras que se munden como el río y con el mar. Es mentiroso, ese hombre es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. Que sin ti mueres, que yo soy todo, que te perdoné, que no lo vuelvo a hacer. No soy perra, ni soy gata, soy divasa, y eso te mata. Ridícula. Oye mi banda va a tocar. Oye mi banda va a tocar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo no esperaba, corazón, oye, que fuera así, pero cuando lo supe, oye, mi bien me sorprendí. ¡Ay, mulata de mi vida, llévame en tu pensamiento! No me eches al olvido, que por ti yo estoy sufriendo. Te vas muy lejos, ya lo sé, te vas de mí, y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí. No hay, no hay quien te quiera, oye, mi bien, como yo a ti. Tengo una pena en el alma, no me hagas sufrir así. ¡Ay, mulata de mi vida, llévame en tu pensamiento! No me eches al olvido, que por ti yo estoy sufriendo. Tengo caluro, calor en el culo, tengo caloso, calor en el culo. Sienta allá abajo como un soncocho. Yo no tengo tetas, pero tengo un chocho. Tu novia sale para la nariz de Pinocho. Tengo que delga, calor en el culo. Tengo que delga, calor en el culo. Tengo que delga, calor en el culo. Tengo caluro, calor en el culo. Tengo que delga, 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 calor en el culo. Por otro disco para ella Porque ella es mi vida Porque ella es mi amor Yo te amo De maneras especiales y bendigas Mi cojón hace flash Eres simple La parecida y su alma Te eres Tú mi chica en el alma Te amo Tú mi chica en el alma ¿Qué tal amigos? Soy la Mona Maya aquí Haciendo como un llamado A aquellas personas Que creen que TikTok Les ha quitado su cuenta injustamente Por favor etiqueten esas personas Aquí en este TikTok Yo he visto Demasiadas cuentas Ya van como 5 más o menos En estas últimas dos semanas De que TikTok Les ha quitado sus cuentas injustamente Y no les han dicho nada Lo único que le dicen Que la cuenta violó Los términos de ellos Pero no le dicen No, fue cuando usted hizo este video No, cuando usted hizo esto Entonces por favor Tratemos de llevar esto masivo Para saber que es lo que está pasando Un beso Retos solo para valientes Pon tu foto Y deja que los demás Adivinen tu edad ¿Cómo ves? ¿Te animas? No, ahora no Me sobra orgullo Para relajarme más Ahora ya no Escarte ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no Ya tus palabras no me pueden convencer Ahora ya no Ahorrátelas Te juro que no vuelvo a verte nunca más Buenas noches Bienvenida al servicio de atención Al cliente de Teletel Le atiende la señorita Mónica ¿En qué puede ayudarle? Hola señorita Mire, tengo un problema Uno solo Yo tengo un montón Bueno, pero espere a que yo le cuente el mío La ha dejado su marido ¿Cómo? Que no llega a fin de mes No Sufre las hemorrodies en silencio No Gritando Que no, que no Que no es eso Pues menos mal Porque aquí solo arreglamos teléfonos Bueno, para eso llame Para que me lo arregle Se me ha estomado el teléfono Pues cómprese otro No, pero si el aparato está nuevo ¿Ha probado usted a marcar? Pues claro Que he probado a marcar A lo mejor es que no la llama nadie ¿Tiene usted amigos? Muchos Señorita Le estoy diciendo que no tengo línea ¿Y desde dónde llama? Desde mi móvil Uy Pues del fijo le sale más barato, ¿eh? Ya Pero es que el fijo No funciona Uy Pues yo que usted lo arreglaba Para eso le estoy llamando Para que me lo arregle Oigan ¿Quién la maquilló? ¿Qué es eso? Usted no parece pandillero Usted parece teibolera No, rojo por acá Negro por acá ¿Qué es eso? No le habrá maquillado la producción ¿No, Maru? No, no Esa se maquilló solita Así anda siempre ¿Estás triste? Sí ¿Te terminó tu novio? ¿Te quieres morir? Sí ¡Deja la pendejada, carajo! ¿Estás triste? ¿Te terminó tu novio? ¿Te quieres morir? Sí ¡Deja la pendejada, carajo! Oigan, ¿quién la maquilló? ¿Qué es eso? Usted no parece pandillero Usted no parece teibolera No, rojo por acá Negro por acá ¿Qué es eso? No le habrá maquillado la producción No, Maru No, no Esa se maquilló solita Así anda siempre ¿Estás triste? Sí ¿Te terminó tu novio? ¿Te quieres morir? Sí ¡Deja la pendejada, carajo! Y yo cojo esa corneta Y lo rompo de verdad Es tanta la cantaleta Que no come y descansa Corneta pa' trabajar Corneta para comer Corneta pa' levantar Corneta pa' no sé qué Corneta pa' saludar Corneta qué sé yo qué Corneta para marchar A que no toca un bebé Corneta pa' no sé qué Y ahora tienes que aprender No quiero escucharte Ya ha sido bastante Soy yo el que me voy Veremos ahora Que te quedas sola Si sirvo o no No me hagas reír Termina la farsa Eres un mal actor O no te das cuenta Que hasta para irte Te falta valor Y tú te crees Valiente Porque te ves un grite Me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblen las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tiene Lola Con tu indiferencia A mi corazón Lo vas a matar Sabes muy bien Que se está muriendo Por ti Ajá Ay mamito puente Que no se me caiga Ay 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 Tito puente La voto Ay 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 Tito puente La voto Y yo que le daba todo A mi jepetito puente Y yo que le daba todo A mi jepetito puente Se me fue con la del frente Y solita me dejó Ay 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 Tito puente La voto Me voto Me voto La voto Me voto Me voto La voto Óyelo bien Ismael La voto Y aquí estoy yo La voto Y mi inspiración La voto Me voto Me voto La voto Y no tengo su amor La voto Ay que frío soy yo La voto Y para ser yo también La voto Esta es mi inspiración La voto La yi yi llegó La voto Me voto Me voto La voto ¡Ya! Ay 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 Tito puente No controles Mi forma de vestir Porque es total Y a todo el mundo A gusto No controles Mi forma de pensar Porque es total Y a todos les encanta No controles Mis vestidos No controles Mis sentidos No controles Mis vestidos No controles Mis sentidos No No controles Mi forma de bailar Porque es total Y a todos Y a todos En amor No controles Mis vestidos No controles Mis sentidos No controles Hey babe I want you to say I want to see gas In Spanish Yo quiero ver gas Oh sorry What? Yo quiero ver gas Say it quicker Yo quiero ver gas Oh si cámara No Oh si No No Ay que lindo Es ser soltero Como me gusta vivir Todo el día No trabajo Y no es tuyo Porque no quiero No 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 Si ustedes de esos hombres que dicen que las mujeres jodemos mucho búsquese otro hombre ánimo y sea feliz Llegó septiembre se siente que viene diciembre Navidad que vuelve tradición del año unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve tradición del año unos van alegres y otros van llorando traigo un ramillete traigo un ramillete y un lindo rosal un año que viene y otro que se va un año que viene ¿Qué tal amigos? Soy la Manamaya Hace poco yo lancé un dúo donde yo hacía como la mitad de mi de mi de mi torso y la otra mitad de mi cuerpo con las piernas y yo nada más hacía cara chistosa yo no estaba haciendo nada malo alguien lo denunció diciendo que tenía un contenido inapropiado yo no sé cuál es la persona que me está denunciando mis videos tiene que ser una persona muy envidiosa quien sea que sea esa persona créame créame que no me va a detener yo voy a seguir haciendo TikTok hasta que yo más pueda pero no me gusta esa forma de TikTok de que deja que cualquier persona denuncie cualquier video así no tenga nada de ese video a mí eso no me parece justo no me parece justo aquí lo estoy denunciando y espero que muchos denuncien esta experiencia porque no me parece justo si tuvieras que elegir entre el amor de tu vida y compras ilimitadas en tiendas de diseñador ¿a cuál tienda irías primero? llegó septiembre se siente que viene diciembre navidad que vuelve la visión del año unos van alegres y otros van llorando navidad que vuelve la visión del año unos van alegres y otros van llorando traigo un ramillete traigo un ramillete de un lindo rosal un año que viene y otro que se va un año que viene y otro que se va no me critiquen más y déjeme tranquilo yo tengo inteligencia suficiente para gobernar me critiquen más y déjeme tranquilo yo tengo inteligencia suficiente para callar al enemigo silencio para callar al enemigo para callar al enemigo adiós yo no me doy explicaciones a nadie a nadie porque no me da la gana a mí yo tengo la llave yo no me doy explicaciones a la gente de lo que pasa con mi vida sé que yo soy a mi manera y es que yo era de Mesías yo no me doy explicaciones a la gente porque no me da la gana yo no me doy explicaciones a la gente pero está perdida cámara llegará a tu caída te digo mujer que llegará a tu caída llegará a tu caída por lo mala que tú fuiste mamá rica te va la bandida llegará a tu caída te voy a dejar que en el suelo te toman las hormigas llegará a tu caída por eso yo te digo cosa buena que conmigo fuiste una bandida llegará a tu caída llegará a tu caída yo te lo digo llegará la tuya y yo pa' arriba llegará a tu caída cuando te ve en el suelo me voy a llamar llegará a tu caída el teléfono, el celular todo en mentira hoy hay una traviesa que le gusta provocar hoy hay una traviesa solo quiere vacilar báilame coqueta mami encima de la mesa tra, 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 tra Si Dios lo permite, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Chuchu a Pamela, chuchu Pamela, chuchu Pamela, por favor, chuchu Pamela. Yo he pagado un alto precio por vivir, tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz. Yo digo que tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a ser, a ser feliz. He pagado un alto precio por vivir, y ahora tengo derecho a ser feliz. La vida a mí me ha brindado, desengaños y dolor, pero yo sigo pa'lante, por vencido no me doy. He pagado un alto precio por vivir, y ahora tengo derecho a ser feliz.